bíblico. Mucho gusto por conocer a todo televidente de este programa. Nuestra misión se llama Misión Buenas Nuevas. Está funcionando más de 100 países. No por otra cosa, sino por predicar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que todo el mundo conozca la salvación de Jesucristo. Por eso nosotros, con el tema de ministro competente de un nuevo pacto, nosotros hemos preparado este seminario. Para que uno sea ministro competente de un nuevo pacto, uno tiene que conocer cuál significa ese nuevo pacto. En la Biblia, el nuevo pacto no es igual que el antiguo pacto. El antiguo pacto significa los mandamientos de Dios. El nuevo pacto significa que con la sangre de Jesucristo, Dios hizo perdonar a todo nuestro pecado para justificarnos, santificarnos. Con ese tema nosotros ahora estamos predicando la palabra de Dios. Pastor, ¿qué temas tiene este seminario y quiénes pueden asistir? Ese tema nosotros, por el tema de ministro competente de un nuevo pacto. Y nosotros queremos que, Dios quiere que todo el mundo sea ministro competente de un nuevo pacto. Para ser ministro competente de un nuevo pacto, es muy necesario, primero para conocer cuál es el nuevo pacto. En la Biblia, el nuevo pacto es que Jesucristo estableció cuando Él murió en la cruz. Y Jeremia capítulo 31 nos habla claramente, ¿no? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Con ese tema nosotros estamos compartiendo cómo Jesucristo no puede acordarnos de nuestro pecado y nuestras transgresiones. Pues para tener esa libertad en su corazón, para servir a Dios con el corazón. Con ese tema nosotros estamos predicando y también ahora cualquier persona que desea de conocer de el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de perdón del pecado, puede participar en este seminario. ¿Hace cuánto esta misión está reconocida en Colombia y en qué ciudades de Colombia están establecidas? Y nuestra misión desde hace 13 años, desde el año 2000, nuestra misión comenzó a funcionar en Colombia. Primero en Bogotá. Y también no solamente la sede principal está en Bogotá, pero en Cali, en Purificación, en Fusagasugá, en Ibagué, en Villavicencio. También nosotros así estamos funcionando las iglesias. Pastor, por último, es invitación a los purificenses para que asistan a este seminario. Por favor, Dios nos regala su tiempo a nosotros para conocer de la salvación de Cristo Jesús. Dios nos ha regalado muchos regalos gratuitamente, pero el regalo principal de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de Cristo Jesús. Por eso, todos los purificenses mirando este canal, por favor, yo les invito con mucho gusto con la puerta abierta. Y este seminario es entrada libre, sin ningún costo, sin ninguna carga. Usted puede participar para conocer del camino verdadero de Jesucristo.